Hola, te doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre las alergias del pastor alemán. Las alergias son un problema que puede afectar a los pastores alemanes y a muchos otros perros. Sin embargo, no todas las razas se ven afectadas por igual. Algunas son más propensas a desarrollar alergias que otras. Desafortunadamente, el pastor alemán está listado entre las razas de perro más propensas a las alergias. Estos son los cuatro tipos principales de alergias. Alergias a la comida, alergias ambientales, alergias a las pulgas y alergias de contacto. ¿Qué es la alergia de perros? En primer lugar, veamos qué es exactamente una alergia a los perros. Y no me refiero al tipo de alergia que podemos tener a los perros o a otras mascotas. El sistema inmunológico es una red de células que se defiende de las infecciones. Una alergia a los perros es una respuesta excesiva o hipersensibilidad del sistema inmunológico a una sustancia normalmente inofensiva que entra en contacto con el perro. Algunos ejemplos de estas sustancias, que se conocen como alérgenos, incluyen alimentos, polen, polvo, moho, productos químicos y medicamentos, por nombrar solo algunos. Cualquier cosa puede ser un alergeno si provoca una reacción adversa en el sistema inmunológico de su perro. Los humanos también pueden sufrir el mismo destino. Los perros suelen desarrollar alergias entre los 2 y los 5 años de edad. Si su perro se vuelve alérgico a una sustancia, su sistema inmunológico reacciona a esa sustancia como si estuviera siendo atacado por un invasor dañino y extraño e intenta destruirlo con anticuerpos. El sistema inmunológico ve la sustancia, por ejemplo la comida o el polen, como una amenaza. Los anticuerpos se adhieren a los mastocitos que se encuentran en varios tejidos del perro, incluyendo la piel, el revestimiento del estómago y el intestino y otros sitios. Cuando el alérgeno entra en contacto con los anticuerpos, los mastocitos responden liberando histamina y otras sustancias. La liberación de histamina resulta en una inflamación, enrojecimiento, hinchazón y picazón que es irritante e incómoda para tu pastora alemán. Una reacción alérgica no suele ser inmediata, ya que el sistema inmunológico desarrolla gradualmente una sensibilidad al alérgeno antes de reaccionar de forma exagerada. Este proceso se denomina sensibilización y puede durar desde solo unos días hasta incluso años. En muchos casos, el proceso de sensibilización no se completa completamente y su perro experimentará algunos síntomas, pero no una alergia completa. ¿Cuándo contactar a tu veterinario? Los síntomas de una reacción alérgica grave pueden comenzar repentinamente y sin previo aviso. Por eso, si piensas en una alergia al cacahuete en los humanos y en la gravedad y en la rapidez con la que puede producirse la reacción, te darás cuenta rápidamente de lo grave que puede ser. Los síntomas de los pastores alemanes dependerán de la forma en que se hayan expuesto al alérgeno, por ejemplo, la boca, la piel, una inyección, la cantidad del antígeno al que se hayan expuesto y el nivel de respuesta de anticuerpos de tu perro. Estos son algunos de los síntomas iniciales de una reacción alérgica grave en los perros. Erupción en la piel, hinchazón o urticaria, bultos, cara u hocico hinchado, piel con picazón. Y aquí están los desagradables signos de anafilaxis que pueden ser fatales. Cava excesiva, orejas, piernas y patas frías, un latido de corazón palpitante, vómitos y o diarrea, cianosis, que es la lengua y encías azules, colapso, coma. El tratamiento depende de la gravedad de la reacción. Si tu pastor alemán solo sufre una reacción alérgica leve, será tratado con medicamentos antihistamínicos para reducir la hinchazón y ayudar a aliviar sus síntomas. Sin embargo, si tu perro tiene una reacción más severa que se llama anafilaxia, esto puede afectar a los principales sistemas de órganos, como el tracto gastrointestinal, el sistema circulatorio y los pulmones. Es posible que tu pastor alemán necesite ser ingresado en el hospital veterinario para un tratamiento intenso y esto podría incluir un goteo para administrar líquidos y medicamentos y ayudar con la respiración. En el caso de las alergias ambientales y de contacto, deberás eliminar el alérgeno causante siempre que sea posible. Y luego tratar los síntomas. Los tratamientos dependerán del tipo de alergia, de los síntomas de tu perro y la edad de tu perro. Los medicamentos para detener la picazón y aliviar sus síntomas incluyen antihistamínicos corticoesteroides, que son antiinflamatorios. También se pueden recetar antibióticos para las inflamaciones cutáneas secundarias. Se sabe que algunos dueños de perro le han dado Benadryl a su perro. Sin embargo, esto no ayudará a tu pastor alemán si ha desarrollado una infección cutánea secundaria. Siempre es una buena idea hablar primero con el veterinario antes de darle a tu perro cualquier medicamento sin receta. Asegúrate de alimentar a tu perro con el mejor alimento para perros que puedas comprar, ya que esto es imperativo para su salud y bienestar general. También te recomiendo que tengas un plan de seguro para perros, ya que esto protegerá tanto a tu perro como a tu parte económica, ya que los tratamientos de por vida contra la alergia para tu pastor alemán pueden resultar muy costosos y rápidamente se convierten en miles de dólares. Si quieres conocer todo acerca del pastor alemán, te dejo el link de acceso al curso Secretos del Pastor Alemán en la descripción del video. Te dejo los links de mis redes sociales abajo en la descripción. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube y activar la campana para ser notificado de próximos videos de Pastor Alemán. ¡Hasta pronto!